¿Qué más dice? Dice, ella va sobre el auto, bueno, calla, hablando claramente de cuando fue el momento. De auto. Pasamos a cuando... El comienzo. De auto. Ella va sobre el auto intentando agredirme a mí y rompe el auto. Sí, lo cual es cierto. Eso también lo pudimos ver. Lo cual es cierto, sí. No sé si tenemos otra placa. Pará, ¿por qué dijeron ustedes dos que era muy importante lo de la original, la comunicación telefónica? Porque es lo que declara en la justicia, es que ella, cuando la empieza a insultar, lo hace delante de los hijos. Y que en ese griterío le dice, tu papá es una M, sacá esa P-U-T-A de nuestra casa. Edad de nuestro... Me voy a buscar a papá, 10 años, 10 años, edad de los chicos. El más grande, 10 años, que es el que está más complicado porque entiende ya todo. Bueno, es que ella, según cuenta él en la declaración de la justicia, ella le grita a él delante de los chicos. Y él le intenta, Fran, le dice, por favor, entiendo tu reacción y tus celos, pero no delante de los chicos. Ahora vas a conocer la M, que es tu papá. Porque el asado, no sé si esto lo dijimos, el asado se hace en la casa familiar, la casa donde vivían ellos. Que hace una semana recién la había dejado. Claro, eso no sé si lo dijimos. Ahora vamos a ver, no. Por eso la pregunta es importante. Bueno, después de darle tres patadas al auto, saltó atrás, ella salta, no se cae, ahí voy bien hacia atrás para irme y viene corriendo. Bueno, acá hay contradicciones. Sí. Porque ella dice que él no quiere pisar. ¿Qué más hay de lo que dijo él? Tenemos otra. Y después... Sí. Empezó a golpear a María. María es la prima de... A prima, muy bien, de Sol. Porque se ve que se equivoca de chica. Con la ventana baja. Son muy parecidas. Estaba en un ataque de ira. Esto es lo que contaron los vecinos. Sí, bueno, la vimos. Me fui un vecino por Instagram. Es lógico. Estaba en un ataque de ira. La agarraron entre Ezequiel y Lorena. Ezequiel es un amigo de él. Que estaban en la cena. Que estaban en la cena. Porque lo que me cuentan es que María está de novia con un amigo de él. Era obvio y sí. Era una salidita de él. Sí. Algo más. Bueno, vamos a la gran pregunta. Algo más tenemos de placas, de declaraciones. Nunca me di a la fuga. Esto es lo que decía Cintia. Nunca me di a la fuga. Me quedé esperando en la esquina. Bueno, mala suerte para él. No lo vemos en el video. La policía tampoco lo vio, ¿eh? Porque ahí se cedió a la fuga. Claro. En el llamado a la policía. Eso se va a congrabar muy fácil porque los abogados de él... Pero está en el pensaje que escuchamos todos. Pero los abogados de él mandaron a pedir las cámaras. O van a saber si se fueron. 15 minutos. 15 minutos. Las cámaras cuando pasan cosas importantes no andan. Pregúchale a Nipas. Escuchame, Gaby. En Puerto Madero andan siempre menos cuando pasan... Porque ahí hubo un tema político muy importante, Gabriel. El abogado de él sabe cuando va a pedir las cámaras. Media hora antes y 15 minutos después. La cena fue donde vivía él con Magalí Aravena en Puerto Madero. No se hace. Sí.